Mi, 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 mi Muy buenas gente, estamos aquí por la razón de por qué no subía videos O por qué no subo videos, la verdad Y les quiero decir de que la razón, como ya saben, el... bueno, no Obviamente ya están dormidos De que en febrero comenzaron, bueno, técnicamente en marzo Comenzaron las clases y a mí me tocaron, al parecer, muchos exámenes, tareas Y por eso no podía subir videos porque hasta uno, hasta uno así le da un montón de cosas Así que, y también les quiero dar un saludo a mis compañeros de clase Y también ellos, eh, han dicho que haga un video así, diciendo todos sus nombres Así que, acá este, acá está la cosa Que son Ian, Santi, Tonchi, Octi, que igual, de hecho en nombre de Tonchi, Gastón, pero bueno No me digan por qué son nombres raras, ¿ok? Tomás Tomás Y un las más chicas pero no se me faltan algunos Juanpi y Nilgo esos eran los únicos bandas después seguimos por las chicas y siguen como Sabina del Pina Juliana Juli G Juli S son los que voy diciendo para distinguir no se Sophie y un comentario que también está en el video de mi primer video que puede ser que diga Cata no se me faltó algún otro más pero yo creo que son todos no les compago la verdad tenía planteado tener una lista y estaba listo esa era la razón de por qué no se había oído la verdad es que la verdad no se o sea o sea yo quería dar de hecho mi hermano y yo estamos tratando de hacer un video editado que a él se le complicó era de cómo descargar en YouTube 3 pero pero no se pudo porque era era muy complicado la verdad era muy complicado le digo de que editar los videos no es nada fácil es cosa dificilísima o algo así más o menos no sé por qué ellos son en YouTube y ese era el video de si bueno no técnicamente no bueno y ese era el video de 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 si porque no subía videos y también de un saludo a mis compañeros no sé si faltó no no me culten si me faltó uno a otra a dos a tres a cuatro a cinco mil ya no no el filtro eso no adiós vato